Vídeo tutorial que muestra cómo hacer una búsqueda avanzada en el catálogo web de la biblioteca. En este vídeo vamos a trabajar con la búsqueda avanzada. Al igual que hicimos con la búsqueda simple, empezaremos nuestra búsqueda desde el catálogo, pero ahora pincharemos en búsqueda avanzada. En esta ocasión queremos localizar el libro titulado Técnicas de estudio y examen para universitarios, cuyo autor es Enrique Payares Molins. Una vez introducidos los datos de título y autor, pinchamos en buscar. La siguiente pantalla nos muestra el resultado de nuestra búsqueda, que en este caso recupera solo dos documentos. Elegimos el documento que nos interesa y pinchamos sobre él como ya hemos visto anteriormente. Para conocer la localización del libro, basta con que pinchemos en la pestaña Ejemplares. Si el libro que estás buscando no se encuentra disponible en tu campus, puedes solicitarlo mediante préstamo Intercampus. Otra de las opciones que la búsqueda avanzada nos ofrece es buscar por índices temáticos. Podemos utilizar los índices para elegir y comprobar el término autorizado. En la casilla Materia vamos a escribir los siguientes términos, motores de búsqueda, y pincharemos en exacta. Como ves, no recuperamos ningún resultado. Sin embargo, al volver a buscar y pinchar en índices de autoridades, comprobamos que motores de búsqueda aparece como término no aceptado. El término aceptado es Buscadores de Internet. Pincharemos en él. Ahora tenemos el listado de los documentos con esta temática. Obtenemos 76 resultados. Si pinchamos sobre cualquiera de ellos, podemos comprobar su localización y disponibilidad como ya hemos visto anteriormente. También podemos restringir nuestra búsqueda limitando por año. Para ello, pinchamos en el botón de búsqueda avanzada. Recuerda que no tienes que volver atrás en tu navegador, ya que la búsqueda realizada se eliminará. Limitamos nuestra búsqueda en dos años, 2010 y 2017, en las casillas de publicado entre. Al haber restringido nuestra búsqueda en un espacio de tiempo, obtendremos menos resultados, en este caso 37. Ahora vamos a realizar una búsqueda utilizando operadores boleanos y de truncamiento. Para ello, vamos a volver a buscar y limpiamos todas nuestras casillas. En cualquier campo, escribiremos buscadores y Internet, no herramientas. De esta manera, estaremos buscando documentos que contengan los términos buscadores e Internet y que no tenga la palabra herramientas. Obtenemos un listado de 74 registros. Si quieres, puedes enviarte por correo electrónico la información de los registros bibliográficos. Para ello, pincharemos en las casillas de cada título que nos interese o bien pinchando la opción Marcar búsqueda. Posteriormente, en la parte superior de la página, pincharemos en Marcados. Desde aquí podemos guardar una lista con los libros marcados para consultarlos posteriormente. O también podemos exportar el listado a un fichero, visualizaros la pantalla o enviarlo por correo electrónico en el formato que seleccionemos. Si queremos desmarcar los documentos marcados, podemos desmarcar uno a uno pinchando en la X o para desmarcar todo simplemente pincharemos en Borrar lista.